Qué hermoso viernes, decían. Qué hermoso viernes. Y es que ya viene el fin de semana. En realidad eso es todo lo que nos interesa porque está haciendo calor. ¿Cómo están, Amanda? Buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han estado? Oigan, ¿sabían? ¿Ustedes saben cuál es el juego de Doom? Doom. Es el first-person shooter que vino a revolucionar todo. He diseñado y programado por John Romero y John Carmack. Bueno, 17 años tiene ese juego. Y la semana pasada apenas ha sido autorizado para la venta en Alemania. Es un juego que vino a ser historia. Porque no eran en sí gráficas 3D, era 2D, pero daba un efecto bastante impresionante. Pues por fin ha sido bajado a categoría accesible para todos los retailers allá en Alemania. Está para mayores de 16 años. Y pues ya pueden jugarlo. Y ya pueden comprarlo, sobre todo en las tiendas. Entonces, ¿qué pasa? Bethesda, que es la compañía que ahorita tiene la licencia de distribución de este juego, feliz de la vida. Bueno, al menos eso comentan, ¿no? No sé qué tanto provecho le vayan a poder sacar. Pero los mapas que tienen que ver con Wolfenstein para Doom 2. Wolfenstein, recordemos, es un juego que tú tienes que matar a los nazis. O al menos eso hace alusión. Pues los nazis eran alemanes, señores. Entonces, esos mapas están baneados. Todas las referencias que tengan que ver con alemanes están baneadas del juego. Algo es algo, digo. No podíamos pedirle peras al hormón, pero pues así es. Bueno, Doom ya está a la venta. 17 años de retraso nada más, por los que se quejan de que los juegos en su país llegan tarde. Ahí tienen un ejemplo de que no están en las peores situaciones. Nos vemos el lunes, banda. Que disfruten este fin de semana. Y pues mañana en Game OVG, el videopodcast de videojuegos. Yo soy Kit. Bye.